De 2007 a 2012 se han llevado a cabo 5 operativos especiales para combatir la violencia. Sin embargo, los resultados deseados aún están muy lejos. En este escenario hay una gran discrepancia entre las cifras oficiales y las cifras que reportan los medios de comunicación o organismos civiles. El gobierno de Coahuila recientemente se comprometió a una mayor transparencia en cuanto a los índices delictivos. Soy Luis Guillermo Hernández Aranda, esto es Lado B, el otro lado de la noticia. En Torreón hubo un subregistro desde junio a diciembre de 205 muertos. Ustedes vieron una cifra de una diferencia que existía en la cuestión de homicidios dolosos, que no estaban en alguna forma detectados en la información pública. Quiero decirles que mucha de la información que nosotros tenemos es información que proviene de las propias autoridades. Aquí la cuestión y el reto que se viene seguramente tiene que ver con la parte de la claridad, consistencia y oportunidad de los datos. Nosotros los que manejamos todas estas bases de datos de las cifras, por ejemplo, vemos que a nivel centralizado aún no aparecen datos de lo que es la región de La Laguna a nivel municipal. De la medición de licencia delictiva en La Laguna, en el municipio de Rosso, tenemos una tasa del 36.7% en todo el estado y con una tasa del 26.8%. En estas circunstancias vemos cómo lamentablemente la zona metropolitana de La Laguna, en los últimos tiempos, como se vio en el informe, realmente sí ha sido una zona que es un foco importante a atacar, en el buen sentido de la palabra, para tratar de abatir estos grados de violencia que existen aquí. La tasa de homicidios de violencia se mantuvo igual que el 2011, en 62.3 homicidios por cada 6.000 habitantes. Todavía un nivel muy alto en el cual se está situando la violencia. Si tú piensas en lo que sucedía hace tres años apenas, en 2010, si agarras ese parámetro como punto comparativo, sigues viendo que el nivel de lo que es, por ejemplo, homicidios de Rosso, los principales 5 delitos, siguen estando muy por encima de lo que teníamos hace apenas unos años. Lo cierto es que la mayor parte de los operativos carecen de un elemento fundamental que es la parte de la coordinación desde el inicio. Esa es la clave para que un operativo pueda ser exitoso o no. Creo que se genera porque han actuado durante X tiempo, impunemente, con toda impunidad. Cuando ha habido ya una reacción de parte de la federación, de los estados, de los propios municipios, para tratar de no permitir esta actuación impune de la propia delincuencia, es donde viene precisamente este fenómeno de la violencia. Pero sí tenemos que tener muy en cuenta lo que acaba de comentar, Pedro. La falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno es la que ha generado en muchos de los casos estas deficiencias en los propios operativos que se han hecho. La estadística funcional que nosotros usamos en la Comisión Nacional de Seguridad Pública, no aquí en La Laguna en específico, indica ya el abatimiento de ciertos sesgos relacionados con delitos de robos a negocios, robo a casa habitación, robo a vehículos. Evidentemente, la tarea funcional de nosotros es inhibirlos de manera completa y temporal. O sea, siempre existe esta condición por la cual nos juntamos semana a semana con el resto de los órdenes de gobierno. Sí ha bajado aproximadamente un 15 o 20% los niveles de porcentaje, pero no estamos nosotros buscando eso, sino buscar abatir totalmente este tipo de cuestiones, sobre todo en La Laguna. Ha habido acciones importantes que están bajo reserva de seguridad que van a permitirnos ser mucho más efectivos en este año. Nosotros, si realizamos este tipo de operaciones en el terreno y nos enfrentamos con la delincuencia organizada, pues va a haber, obviamente, una percepción de que se está generando un clima de violencia. Es al revés. Nosotros tenemos que seguir con las acciones de seguridad para abatir la delincuencia. Ellos ya están cambiando su manera de operar, están siendo abatidos o están siendo atrendidos por las autoridades, cualquiera de los órdenes. Y estamos en esa condición. Yo estoy seguro que La Laguna, en muy poco tiempo, va a haber muy buenos resultados. Ya son seis meses en los que, si nos comparamos con el año anterior, tenemos una reducción fuerte y una reducción superior al 28% en la incidencia detectiva. Yo creo que eso es lo más importante, lo que la gente en la calle dice, lo que la gente en la calle percibe. Sin embargo, esta percepción está acompañada de una estadística. Hay quienes dicen que, bueno, que esto es una zona metropolitana, y que evidentemente donde hay buen trabajo, en otro lado se necesita reforzar. Bueno, a nosotros nos toca hablar por Torreón, ¿no? Y yo les puedo decir que en el caso de Torreón tenemos ya una tendencia muy marcada de los últimos dos trimestres, el primero del 2013 y el último del 2012, en donde la tendencia sigue permanentemente a la baja. Restablecer una situación de, digamos, en términos de violencia, de delitos y de inseguridad. Tenemos una meta de que esto vuelva como estaba por ahí del año 2004, 2003, al menos son metas objetivas que estamos persiguiendo en los grupos de coordinación. Y lo que estamos viendo es que los esfuerzos que hemos iniciado ya hace algunos meses, pues están empezando a consolidarse en lo que son números duros, que es disminución en homicidios dolosos, disminución en robos de vehículos. Pero también lo comentaba el alcalde hace un momento. No podemos gastar victoria y tampoco podemos decir que está resuelto el problema. Sigue habiendo, digamos, condiciones que hay que seguir arreglando. Lo único que nos indican estos números favorables es que estamos en el camino correcto, que es la coordinación, que es la asunción de cada esfera de gobierno de sus responsabilidades. ¿Qué explicación se les dio sobre el subregistro de los homicidios? Mira, nos hicieron la recomendación que siguiéramos manejando las cifras oficiales. Este ejercicio que le hicimos nació a partir del mes de junio. Si ustedes recordarán, en el año pasado, junio fue uno de los meses más violentos. Y no nos daban muy bien las cifras de lo que estaban publicando en medios con las cifras oficiales. De ahí nace hacer este ejercicio. También hicimos lo mismo con el tema de secuestro, en donde vimos que las denuncias, una en Torreón en el 2011 y dos en el 2012, pues están muy alejadas de la realidad. Este fue un primer approach en donde las demandas de nosotros que salieron del informe se van ya a plasmar, vamos a decir, institucionalmente en la próxima reunión. ¿Cómo cuáles se van? Mira, una reducción sustancial de los homicidios dolosos. Atendiendo también los mapas georeferenciados que nosotros hicimos en homicidio doloso, en donde ellos también van a estar utilizando estos insumos para canalizar sus estrategias y sus fuerzas en estas zonas de conflicto. Ya hubo un estacionamiento con Homero y la cuestión de Durango, dices que próximamente. ¿Pero ya hay fecha? Todavía no hay fecha. Yo estoy en comunicación con la fiscal, con la maestra Sonia Lagarza, y entonces vamos ya a ponerle una fecha precisamente para hacer este mismo ejercicio y exigir un poco más de coordinación, que vemos que desde el 2008 a la fecha se han implementado varios operativos y esto no ha sido capaz de reducir la violencia. Yo creo que necesitamos hoy más que nunca que tanto los gobiernos estatales como municipales y la propia federación realmente, coordinadamente, traten de atacar aquellas zonas en donde lamentablemente todavía tenemos altos índices de violencia y de oficidios como se tiene en la zona metropolitana de la laguna. ¡Gracias!